Ahora un poquito de deporte y espectáculo, porque en Madrid se lo vio a Franco Colapinto cenando con la China Suárez. Mirá qué éxito. Mirá, ahí está. Así que, no sé si se ha formado una nueva pareja, pero... Perdón. Mira qué lindo, pasear por Madrid, Colapinto, la China Suárez. Desconozco de... ¿Qué hace Colapinto en Madrid? Vive en España él. Él vive en España. Claro, él vive en Mallorca, tiene residencia en España y se fue a pasear un... Tenía un día libre. ...de Madrid, me imagino. ¿Se conocían de antes? Desconozco cómo se conocieron. Yo hice por redes, que estallaron las redes con esto durante la semana. Parece que no es del todo nuevo esto. Ah. Parece que cuando ella estuvo... Yo vi un corte de una conferencia de prensa cuando ella estrenó la película, una película hace poco que contó Nieves, linda. Sí. Bueno, en esa película le preguntaron, ya en la presentación de esa película le preguntaron por... Si conoces a Colapinto y ella se quedó un poco descolocada, mete mensaje... ¿De dónde sacaste esa información? Claro, mete mensaje, todo indica que ahora, con el espejo retrovisor, estaba llamando a... Mirá. ...el acá y gato encerrado. ¿Aca y gato? ¿Están paseando por Madrid y no hay ningún gato? Sí, no, ahora ya se llaman el gato completamente, si esto es incalificativo. Claro, no, no, pero... No se liberó por el gato encerrado en la misterio. Tiembla, tiembla nieves en este momento. Tiembla nieves, tremenda nieves, tiembla nieves. Pero también hay que decir, ¿cómo cae esto entre los fans de Colapinto? Supongo que... ¿Qué es eso? A algunos les dará envidia, a otros les dará bronca, a otros les dará bronca. ¿Por qué bronca? Polémica la diferencia de edad. No, bronca no, envidia sí, bronca. ¿Polémica la diferencia de edad? Tienen 30 años. Sí, siempre es polémica, siempre es polémica. Cuando ella salía con Cabré, que le llevaba 10 años, no era polémica. ¿Qué pasa? Que Colapinto todavía es muy niño. Bueno, no es tan niño, anda 300 kilómetros por hora, ya está. Vives lindos los dos, disfrutan de la vida, la vida exitosa. Están en etapas muy diferentes, convengamos. Ella tiene 3 pibes, tiene 32 años, como dice él. Pero para vos, ahora estás hablando de un matrimonio y fueron a cenar. No sé, no sé, no sé, no sé. A mí... No sé si le doy la bendición a esta pareja. Pero déjelo. No le da la bendición. No sé si le doy la bendición a esta pareja. Dejálos enfiestarse un rato a los chicos. Eh, perdón, 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 voy a sumar un dato más, porque yo tengo mucha información. Eso le... A ver, a ver... Empezaron a salir las fotos en las redes de la exnovia de Colapinto. Ah, nunca habíamos escuchado hablar de eso. Ah, busquenla y van a ver lo que es la exnovia de Colapinto. Pero ya es exnovia. ¿De cuándo? ¿De cuándo iba al secundario? No sé, pero él es... ¿Se la ve bien? Bueno, se lo vincula con mucha chica, porque la preside con... Pero en cualquier momento se la ve. Hace poquito la habían vinculado con una princesa europea, por él. Era de Noruega, exacto. Ah, ¿viste? Bueno, no sé si era esa por ahí, porque era una rubicita con unos ojitos claros y era muy, muy bonita. Es el mundo de la Fórmula 1 que genera esas cosas. Ahí está. Bueno. Bueno, por eso, puede ir por una princesa de verdad. Disfruta con la Pinto con la China Suárez. A Virginia todavía no le da la bendición.